Experimento hardcore día número 14, quedan 4 días de serie, bueno 3, contando este es 4. Lo que tengo aquí apuntado son cositas que tengo pendientes, tengo que conseguir un caparazón de Nautilus y 7 corazones de Mark, creo que era. Básicamente para hacer la espada esta que baja un montón, luego encantarla con aspecto ignofilo y todo eso. Esas son mis prioridades, la espada, aspecto de fuego para la espada, después quiero abrir huevos a ver si no los han nerfeado porque siento yo que están muy rotos. Vamos a ver qué pasa. Tenemos que craftear más relojes porque Duxo me va a dar su tiempo, en teoría Mictia llega estos días y también me va a dar su tiempo porque pues ya no va a poder jugar la serie, pues no, está muy atrasada. Y Zing también va a dar su tiempo, pero no va a ser todo para mí, hay que dárselo también a Kendo, hay que dárselo a Suarin y a Daric, pues no. Y pues poco más muchachos, yo quiero llegar al día final, ese es mi propósito, ganar lo veo muy complicado porque sé que hay gente más tryhard y con mejores recursos que yo. Así que yo con llegar al día final, darle alguno que otro PVP interesante, pues yo estoy feliz, sinceramente. Entonces, el crafteo es el siguiente, así, 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 tal que así y así. Pizarra profunda reforzada, pum. Y este ítem de mierda que costó tanto, tengo que juntarlo con esto y esto. Y hacemos así, así, así y así. Empuñadura oxidada. Luego esta empuñadura, ahí. ¿Qué? Ah, no. Ah, no, espérate, me estoy saltando un paso. Ya me fijé. Luego, un, dos, tres. ¿Qué crafteo tan complicado? Miren, esto que acabamos de hacer, le tenemos que poner el martillo, luego la poción acá, luego esto así y esto así. ¡Ah, la mierda! La savia, el polvo alienígena, el reforzador. Es un huevo de ítem, sale la empuñadura. Y esta empuñadura, ahora sí, venimos a la mesa de herrería, así y así. ¡Ah, la mierda! Menos mal, sí me acordé de todo. Y tenemos la empuñadura pulida. A esto le falta la parte de arriba, que para eso necesitamos lootear aún más, pues, ¿no? Un caparazón de nautilo más y siete corazones de mar. ¿Dónde estáis? Uno versus uno me tengo que ir, dice Marky. Yo no quiero pelear ahorita. ¿Ya te vas de la serie? Ok, vámonos. Sí. No, hermano, yo sí quería un PP con Marky antes de que se vaya. Pero sé que está armadísimo también. Bien, si quieres, si me matas, si quieres, horas. Dale. En la noche. Otra vez. Porque es de día. Hay un montón de estichas azules, muchachos. Dale, alguno me tiene que dar, hermano, no me jodas. Mira, 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 mira cuántos hay, mira cuántos hay. Necesito siete caparazones de mar. ¿Solo dos? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué dijo Marky? Opa. Opa, es como ya. Igual, cuidado con Marky, eh, que seguro está preparadísimo. Necesito bichos de estos. Oh, nice. Nice. ¡No! No me jodas. Dame, dame tú también. Uy, nice. Justo me lo di y lo botaba al fuego, maldita sea. Todavía no es hace de noche, ¿no? Ah, mira, ahí llegó Marky ya. ¿Quieres pelear ahí arriba, Marky? ¿Qué pasó? ¿Ya te vas de la serie? No, 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 pero quiero... O sea, es que salió así son de fornito. Mierda, me tepearon. Ajá. Sí, 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 vi. Nos van a tepear a cada rato si peleamos acá. Ya, ya, y aquí abajo. Me poteo y vamos. Dale, dale. Sí, dale. Dezorita, dale. Ya está, ya está. A la mierda que le ha llegado. Me estás pegando con la mano, bro. ¿Con la mano? Estoy con la espada. ¿Estoy con la espada en la mano? No, 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 ahora sí. Ah, what the fuck. ¿Estoy lagueado entonces? Yo tenía... Dale, dale, dale. Tenía la espada en la mano. Dale, perdón. Ah, por eso no la quemaba, what the fuck. Ah, pero yo tenía el espada en la mano. Ah, estoy lagueado, hecho. ¿Desaparecen mis cosas? Qué mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se me rompió el casco y no me di cuenta. Se me rompió el casco y no me di cuenta, chas, maldita sea. La give inventory. No, 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 no. Voy a oír nomás. No me va a alcanzar igual. Se me rompió el casco. No voy a pelear ya. Si se me rompió el casco es un GG. Por eso me sirve este combate, de hecho. O sea, todos los combates me sirven como para saber que estoy haciendo mal, ¿sabes? GG. Me gasté dos noths, que fueron las dos noths que me encontré en el huevito. Así que bueno, fue algo al menos. Pero a la mierda, necesito mi casco. Entonces necesito... Le papearon, sí. Es que no sabía que me iba a romper la almadura tan rápido. Ahora otra vez tengo que buscar protección y toda esa mierda. Aunque bueno, los chicos tienen, creo, ¿no? Y es un poco feo, ¿no? Pero bueno. Porque, o sea, yo quería seguir peleando todavía. Pero si me rompe el casco es obvio que me va a ganar. Es muy obvio. O sea, yo tenía que huir nada más. No tenía que hacer algo más. Es que mal que usaba algo como un impulso y pensé que ese era algo como un rifle. Ah, esa es de la nueva espada. Esa es de la nueva espada. O sea, supuestamente, ¿no? Es como con anticlick pasas por tus jugadores y les haces daño. ¿Estaba con la nueva espada? A la mierda. Con razón me bajaba un montón. Protección 3, aspecto de fuego. Uy, aspecto de fuego, chat. Protección contra el fuego. Y rompibilidad 3. Reparación y rompibilidad. Bueno, ya está. Ahora hay que formear niveles. Oye, no me costó tanto como pensé. Cabón. Estos experimentos tienen la capacidad de generar explosiones dirigidas del largo alcance. Cuidado con sus ondas expansivas. Pueden traspasar bloques. Crea científicamente. Vi en Twitter que había un bicho, porque esto es de la serie de sprint, pero no que él tenía en solitario. Que todos decían que ese bicho estaba roto y que no sé qué. ¿Es este bicho de acá o es otro? Esa huevada mató a Conter en el hardcore de sprint, dicen. Ah, la mierda, ¿de verdad? Ah, mira, ya se reparó. Ese es el zombie mamado. Bueno, el zombie pajero. Que supuestamente te pega y te manda arriba. ¿Pero qué tan arriba? A ver, estamos los últimos días de la serie. Cambia de totem. A ver. Ah, bueno. Está de chill. A ver. Ah, pero solo una vez. Qué onda, Kendo Murf. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hace tiempo que no me conectaba. ¿Qué hacemos? ¿Qué procede, Akino? ¿En qué ayudamos? ¿Qué avanzamos? Porque tenemos que carrear todo nuestro team. Hay que carriarnos a nosotros nomás ya. Sí, ya sé. ¿Cuántos quedamos en el team? ¿Ese team del que hablas está aquí presente con nosotros? Ah, Dios mío. Murieron todos, Akino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, básicamente, les surgieron eventos a los chicos y cositas. Y es mucho farmeo. O sea, te digo, a mí me gusta farmear, pero llega un punto que te digo, es demasiado. Y que yo diga que es mucho farmeo es porque sí es un huevo. ¿Qué mierda? ¿What? Ese es el nuevo bicho. Ese es el nuevo bicho. Está arriba, está arriba. ¿What? Es el nuevo bicho. Voy contigo. Mierda. ¿Por dónde? No, no. Me está quitando, eh. Me está quitando. ¿What the fuck, amigo? Me quitó un corazón y medio. Ah, bueno. A la mierda. ¿Es verdad? ¿Dónde está? Voy, voy, voy. Verga, los perros. ¿What the fuck? Ahí mandas arriba. ¿Es ese? A la mierda. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. Ese es un... A la mierda. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Pero quiero matar al Stitch. Cuidado, con ese bicho. Bajo un huevo. ¿Qué mierda? ¿Por qué me está tirando rayos esta mierda? Es el dron. Ten cuidado, eh. Ya lo maté. Ah, ya lo vi. Es blanco, es blanco. ¿No lo puedes matar a arco? Ah, sí. Hermano, baja un huevo. ¿Es eso? Sí, es el blanco, es el blanco. Mira, acércate para que veas cuánto te baja. Pero te hace daño... ¿Qué mierda de lejos? No, pero lo matamos, ¿no? Tienes tres horas ahí. Cómpralo y te doy ahorita las tres horas. Para no dar tantas vueltas. Ah. Vale, ¿qué hago? ¿Me lo tomo? No, me la conté. Esa hay otro bicho de estos. ¿Qué? Aquí. ¿Qué pasó? ¿Te está dando? Me rompió. Me rompió un bloque. Reforzado. A la mierda, amigo. Es muy peligroso eso, eh. Aquí no. ¡Oh! ¡Ah, la mierda! ¿Un tótem de qué? Parado en el tiempo. Al usar ese tótem no te consumirá tiempo. ¿Qué? A ver, pásamelo para verlo. Nunca lo he visto ese. Mira, mira. Chícalo, chícalo, chícalo. Estaba temprano en el tiempo. Al usar ese tótem no te consumirá tiempo. A ver cómo se ve. Ah, sí se lo he visto a alguien. No sé quién lo tiene. Lo vi a alguien. Oye, ya me motivaste, eh. Apuesta, 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 apuesta. Dos horitas, dos horitas me voy a usar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Hoy, mi corazón de mar que necesitaba. Ahora que me salga Nautilus. Ah. Bueno. Bueno, ya no. Bueno, ya. Bueno. Ah, sí. ¿Qué pasó, Akiro? ¿Qué pasó, Akiro? Es que eras tú primero. Eres tú primero, Akiro. Eres tú primero, Akiro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, la mierda! De nada, de nada, de nada. Toma tus galletitas. ¡Ay, me dan las putas galletas, amigo! Un tonto de tiempo, hermano. Oye, eso amerita, eso amerita, eso amerita un... Tú ya sabes qué, Akiro. ¿Por qué eres tan... Porque yo soy más... Tú eres muy frío y yo soy más calientito. Es lo que pasa, es lo que pasa. Ay, no, me estoy tepiendo el nether. No veo, no veo. ¿Qué dijeron, qué dijeron? Eh, dice... ¿No han dicho nada? ¿Qué? ¿Endermite? Los chiquitos, ¿no? Fuerza 20 y velocidad, oh. ¿Fuerza 20? What the fuck, amigo. La mierda. ¿Cuánto es eso? Un putazo, te baja toda la vida, ¿no? A ver, para encontrar un endermite es bien difícil también, eh. Tienes que tirar enderpearls. Imagínate lanzar un enderpearl para escapar. Salga un endermite y te mata. Sería épico, hermano. Como el tipo que se murió en el desafío por un árbol que creció. Oh, dame. Igual estaba practicando PvP. ¿Tú practicaste PvP? Eh, no. Bueno, ah, sí, una vez. O sea, un día me dijo mi editor, ¿quieres? Y yo dije, ya. Y más porque quería ver qué tan bueno era. Y sí, era muy bueno. Serpias me enseñó a mí. Claro, mi editor le ganó a Serpias en un PvP. A la mierda. Entonces, practiqué con él y de tres combates... Fue como empate. Le gané uno, él me ganó uno y fue así. Pero en escudo sí me gana, yo no sé usar escudo. Pero en PvP sí fue empate. O sea, como que yo ganaba algunas y ganaba otras. Pero igual está bien saber, pero te digo, acá los PvP no son justos. Todos van con su loot y así, entonces. A ver, ¿van a sacar aviso? Ok. A la mierda. Ok. O sea, si viene un phantom, mierda. Y estoy en el nether que ando yo. Es un kamikaze, hermano, esa mierda. Oiga, me hicieron caso en lo de los phantoms, es verdad. Yo dije esa idea, ¿no? De que los phantoms explotaran, algo así. Y luego... ¿Qué otra idea dicha? Lo del delfín que te pegaron ahí. Yo también creo, ¿no? ¿Quién la dio? Es verdad. Oye, pero cuando hablé con Dr. Bujaje. ¿Qué pasó? Si te mueres, ya no entras. Ahorita me dice que te mueres y pierdes todo. ¿Todo? Bien difícil, que peor a todo. Tengo la posición de aquí en mi inventory. Pero imagínate, imagínate. Que no le alcanzo a tomar algo. Yo creo que por hoy ya no juego. Y juego mañana lo que pueda y así, pues no. Pero sí me deprimiría un huevo. Pues si ya no jugaría por hoy día, no. Me pondría a hacer otra cosa. ¿Cómo? ¿Estás viendo el chat de Minecraft? ¿Dónde matamos a Kendo? Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Bueno, Kendo, ya valiste perro. Igual nadie sale mucho, ¿eh? Miren, un pollito surfeando en su phantom. ¿Qué iba a ser chat? Ay, en bruto. Pollito surfeador. ¿Quién diría que ese pollito? Nos puede insta-kiliar. ¿Te va a dar una purga ahora sí? A la mierda. Pues sí, pero tampoco hay mucha gente conectada. Sí. Yo peleé con Mark y hace un rato estaba buscando pelea. No sé si viste. Sí, yo solo fui a reparar mi armadura, pero se desconectó. Sí, me hizo mierda la... Me rompió el casco, literalmente. Y pues me tuve que huir. No. Duró muy poco el combate porque tiene la nueva espada. Y está muy rota. Ah, es la que tú tienes. A ver, haz el esto. O sea, anticlick. Ah, qué mierda, ¿no? No es más. Es que para mobs está guay, pero ahorita... Me hace salto, hace un poco más. A ver. Cuidado el blanco, cuido el blanco, cuido el blanco, Shadone. Cagando, casi me bopea Totten. ¿Qué onda, Darick? Hola, hola. ¿Estás todo bien? Hola, Darick. Hola, gente. Chicos, una consulta. ¿Es de noche o de día? Es de día, es de día. Es de día, es de día. Ah, vale. Ok, me desconecté el otro día en la base de Shadon. Ah, igual, ahorita te va a matar ahí si te ve ya. Hay purga, ¿eh? Hay purga. ¿Cómo purga? O sea, van a matar a todos los que vean, pues. Sí. Pero no sé si es de día. O sea, ¿es seguro meterme una? Es de día ahorita, pero entro de una vez porque esa va a ser de noche. Ok, ok, ok. Buta, si puede ser... Igual Shadone está rondando nuestra base, creo. Sí, está rondando la base. Ah, la verdad. ¿Y pueden ver si hay... ¿Y si dejé mi TP? Sí, 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 se has dejado. Es de TP, es de TP. Mira, qué bueno que no se lo quité. A ver, espera, espera. Ya que estoy acá y quiere matarnos, voy a ver qué destrozo puedo hacer. No, es que está acá él. O sea, está en nuestra base, pues. Sí, 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 pero yo estoy en la suya. Ah, bueno, eso lo cambia todo. Ballestas con proyectiles encantados. Ah, de hecho, yo tengo eso, ¿eh? ¡Oh! Aquí está el sable, muchachos. El sable. Y ahora... Hacemos esto así. Diez de daño. Vete a la verga, huevón. A la mierda. Ahora, de una. De una, muchachos. A lo que venimos. A lo que venimos. Reparación. Filo cinco. Y rompibilidad. Y aspecto de fuego. Ya está. Trece de daño por golpe. Once. Reparación. Filo cinco. Sabes que le falta saqueo y aspecto de fuego dos. Pero bueno, está bien de momento. No, gato. Gato, 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 gato. En la tienda primero, dicen. Bueno. P23. ¿Está P23? Necesito ayuda de P23. Gato aboso. Bueno, no creo que se... ¿Qué mierda? Al dar clic derecho te desplazas adelante haciendo daño a todo enemigo que atraviese. Funciona en PvP. Diez segundos de cooldown. Me olvidé de esa mierda. ¿Funcionará con encantamientos? No, huevón, pero la desencanta. ¿Qué mierda? La desencanta, hermano. ¿Qué suena, hermano? Me trauma. P23. Cometí una locura. Un acto de vandalismo. Me hice la nueva espada. Y no compré en la tienda. O sea, tengo todo para comprar en la tienda, pero la encanté antes. Y no me deja comprarla si ya está encantada. Yo considero que ese es un bug del server. Déjame decirte. Entonces, pues vengo a reclamar. Claro, un bug. A ver, es un bug porque debería dejarte. Así está encantado o no. ¿Me puedes dar dos diamantes, Darick, por favor? Dame 20 minutos y se la desencanto. ¡A la mierda! ¿20 minutos? ¿Cuánto demoras se desencanto? ¿Pero te vas a llevar mi espada a 20 minutos? ¡Ah! Ya te entendí. Ya te entendí. O sea, las 3 horas y 20 minutos. Ok. Dale, sí me parece por la pendejada. Dale, mira. Te doy la espada. Te doy las 3 horas. Dale, a ver. Acá hay 20 minutos. Toma. Un 20 minutos. Ahora. Te voy a dar las 3 horas. ¿Qué es lo que cuesta, no? Sí, 3 horas. Toma. Acá. Y te doy la espada. Tiene reparación, filo 5 y rompibilidad y aspecto de fuego 1. O sea, lo quiero... Quiero la misma, pero con esto en la tienda ya he comprado, ¿sabes? Con el esto. Aquí en otro chat dice que aquí en esa sala solo hay 3 neuronas que insinúan, dice. Es que Dary no cuenta. ¿No lo ves? Pobrecito. Mira cómo es su carita. Por eso nomás es. Chat, por favor, compórtense. Nos van a cagar el trato. Oye, ¿qué suena? ¡Ah, eres tú, huevón! ¿Qué es eso? A ver, pasa, pasa, pasa. La pido, la tienes 2. Toma, toma. Te regaló uno. Pensé que era el admin o algo así. Hermano, qué god está, ¿eh? Está muy god. Imagínate, pues vas a pelear con alguien y le dices, ya llegó tu muerte. Y le soplas ahí el cuerno. No creo que... 23, no te intimida que te haga esto. Esto se ve. Un poquito, la verdad. Así hacían los aztecas. Te agoté. ¡Un poquito, pillo galletas! Por una hora de mi vida, ¿qué es esto? Al contrario, me excita, dicen. La mierda. Yo le he excitado a 23. No, mamita, no me sé galletas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! La rata de mierda. Primero, ¿cuánto baja esto? Mira. ¿Tienes toda la vida? Sí, sí, sí. Tengo... Sí, sí, todavía. Creo que no lo hice con suficiente fuerza. Tú tranquilo, mírame, mírame. ¿Qué mierda? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, no bajes tanto! Dice, al dar clic derecho te desplazarás hacia adelante haciendo daño a todo enemigo. ¿Funciona en PvP? Ah, pero no hay PvP, pues, gato baboso. No entendí eso, what the fuck. Voy a retirar un poquito más, ¿vale? ¿Cuánto me dieron? ¿Cuántas horas me dieron, chat? ¿Media hora o una? Yo no sé. Hijo de puta, este bicho. ¿Cómo baja vida? Una. ¡Oh, me dieron una hora! Nice. Gente, había alguien en la casa y no es aquí, no. Exacto. Es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde estás tú? Porque te vi ahí, ¿eh? Yo estoy fuera, yo estoy fuera. Estoy en la casa y estaba Shadow. Te quiere matar, ¿eh? Te quiere matar. Yo digo que es buen momento para reaccionar a Eclipse. Es buen momento para desconexión, ¿eh? De chill. Sí, ¿eh? A ver, yo quiero hacer relojes y después sí quiero pelear, pero es que he contraseado. Un huevón. Yo sé el loot que tiene ese huevón. Mi hijo tenía 50 horas, entonces debe tener un huevo de cosas más. A la bestia. Muchas gracias, Oscar, por los 70 veces. Bestia, amigo. ¿Estás en casa tú, Darío? ¿Dónde estás? Está encima mío. ¿Qué hago? Pues peleale de chelo. Mira, yo te digo cuando quedan dos minutos de día para que le pelees así un poquito. No, mami, no tengo nada. No tienes nada para pelearle. Es que somos los únicos que... Bueno, ya no. Ya entró, ya me hizo mierda. ¿Qué? Pero no te mueras, ¿no? Si te vas a morir. No mueras, no mueras, no mueras. ¿Vas a morir? Dile que te... O sea, peleale. Si tienes buena respuesta para ti. Resiste, Darío. Resiste nomás. No te resistí. Huye o algo. Si quieres, estoy ahí. A ver si le puedo hacer la de rata, pero... Chabón en mi caldo lo mato, ¿eh? Tipo, tipo... Tiene una debilidad y todo. What the fuck. Eh... Deberías de ayudarle aquí. Me morí, me morí, me morí. Bueno, no creo que no puedes ayudarle de todos modos. Pero va... No creo que te lo que... Ah, verga. Pues de hecho, baja más de lo que... De lo que me creo que más. Es la espada. Es la espada, es la espada. Es la espada. Es la espada. Nada, mami. Baja más de lo que baja. Lo que me quitaba, este. La espada de lo de dios. Abre el cofre. Abre el cofre. Ya está bien. Hola, vecino. Dame a Kendo. Pues si lo encuentras. Yo no lo estoy cubriendo tampoco. A puta madre. ¿Saben qué? Me hice la espada. Que está rota. Pa. Peleé contra Mark y tenía la espada y bajó un huevo, ¿eh? Sí, 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 sí. Está peor esta pera. Ahorita va a dar mi flex. ¿Yo sabes contra quién quiero pelear? Bueno, quería contra el churro, pero el churro ya no está. Contra ustedes me van a dar por loot. Peleé contra Mark y tenía un huevo de loot. Entonces es desgaste, básicamente. Es combate de... ¿Señor? De hecho, a mí se me rompió el casco. Me tuve que hacer otro. Y... Y pues eso. No sé quién más pelearle, la verdad. No sé quién más pelearle. ¿A Milkar crees que...? No, pero Ren... O sea, sí le sabe, pero... Espera a Milkar. Espera a Milkar. ¿A Milkar sería igualado, creen ustedes? ¿Estaría bien? Sí. ¿Sabe jugar bien? Se mete, se mete, se mete, se mete. Ok. ¿Y ahora? Es este bicho. En el spawn había una tienda gratis. ¿Por qué me mandaban a...? ¿Por qué me mandaban a grapearlo? ¿Dónde estás ahí? Yo lo he sintiado mal, eh. Puta, ¿cómo llega la base? Hermano, me matan los bichos estos de mierda. Bueno, yo estaba en full lederite y me mataron de un golpe. Espera, ¿de para dónde es esto? Si usted no se llega al spawn, creo ya. En la menos... ¿Qué hago los bichos de mierda, huevón? ¡Me están matando! Que no 100 y menos 400, esa era la base, ¿no? Muchachos, me hicieron mierda. ¡Me arruinaste! Sí, sí, los vamos abajo. Además de poner en abajo. Pero la arruinaba de TikTok. La arruinaba el TikTok. ¿Qué pasó, qué pasó? La arruinaba en el TikTok. Ah, ¿era un TikTok? Va, va, va. ¿Tienen que me motee? ¡Puta, ¿qué es esta mierda? Mátalo, mátalo. Es misión diaria. ¡Cree que estaba actuando! ¡Cree que estaba actuando! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, 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 ¿qué tal? ¡Qué chido! ¡Actuó bien mal! Más la casa de aquí no está, chata. Ya sé, no me gustó. ¡Dios mío! O sea, la peor actuación. What the fuck, ¿qué hacen aquí ustedes? ¿Cuántos likes en TikTok? Y hacemos un PVP por seis horas. ¿Qué? ¿Seis horas? Seis horas. ¿Cómo seis horas? Seis horas. O sea, ¿jugar seis horas? No, un PVP por seis horas. O sea, yo meto seis horas en frasquitos así. ¡Dámela, dámela! No, mejor peleamos y que se quede con todas las cosas. ¡Aquí no! ¡Aquí no! Se le voy con un cofre que lo van a flotar. Uy, necesito... Toma, 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 toma. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Mire, vito de mierda! La agarraste, ¿no? ¡Suerte, muchachos! ¡Suerte! No digas, hace noche, hace noche. Hace noche ya. Amilcar, ¿quieres un cofre? Gracias, gracias. La otra noche. Si te vas a ir por donde está, aquí no. Me llevas por ahí, pues ya. Si no, ya no importa, me quedo parado acá. ¿Por qué no llego? Estoy lejos. Kendo, Kendo. Están con Terisha aún en la base, eh. Buscándote a ti y a Darig a todos. Mierda. Bueno, no vuelvo a la base. Es más, chicos, me voy a mudar. ¿Te imaginas? Muchachos, nos mudamos. De la nada. ¡No! ¿Qué mierda? ¿Qué pasó, güey? Se quemaron mis diamantes. ¿Por qué hay un creeper eléctrico acá? ¡No, no! Tiene que conectarse ahí. O sea, ahí se desconectó. ¿Y quién será este? Ah, mira esa, Amilcar. ¿Qué onda, Amilcar? Ten cuidado, no te acerques mucho ahí, que hay una bomba atómica. Es una trampa para flex. Oigan, ¿pero cómo hicieron eso? What the fuck? Con el hitbox. O sea, la puta hitbox. Con el hitbox es el puto bicho blanco este de mierda. Ah, la cagaste. O sea, ¿cuál es el puto? La hitbox está rara. Ok, aquí hay. Hubiera sido un muy buen TikTok, ¿eh? ¿Por qué hay la banquilla? No, es... ¡No! Son los generadores de la... Malditos. Compra huevos. ¿Qué mierda? ¿Qué haces tú acá, bicho de mierda? No puedo creerlo. Ay, ¿dónde está ahorita el otro bicho? Es siempre invitado, no puedo creerlo. Es señal de mudanza, dicen. Sí, probablemente sí, ¿eh? Mira, se metió sin. Se la van a formear, gente. Se metió sin, se metió sin. Sí, 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 sí. Pero le hablé, le hablé porque... Se la van a formear si no viene el Discord. El Shadow y los demás. Sí, de hecho sí. Se la van a formear bien horriblemente, ¿eh? Venga. Igual ya tengo todo para hacerlo... ¿La quieres para formártela tú? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Pues esta no. ¿Cuál es la diferencia? La preparas para su muerte. No, no la preparo para su muerte. La preparas para su muerte. Sinon, te voy a preguntar bien. No es necesario que me des tus horas, ¿vale? ¿Eh? ¿Quieres seguir jugando la serie? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Se acaba el 6? Sí. Es que ya no voy a poder entrar porque tengo unos compromisos. Entonces mejor les doy mis horas. Dale, está bien. Es un sacrificio justo. Bueno. ¿Qué hace Shadow en la casa? Pues nos quiere matar. Por eso te digo. Se nos quiere matar, por eso. Si se hace de noche, desconectate Sinon. ¿Por qué? Sí, están todos. Están todos. Hay fiesta en nuestra boca. Vénganse todos. Increíble. Aquino, ¿tú dónde estás? Fuera de casa, fuera de casa. Está muy peligroso. Lo mejor es, literalmente, es tan peligroso estar en la propia casa de uno. Mi casita, huevo. ¿Pero en qué momento la destruyeron? Está bien cambiada. Quieres pelear, amigo. Igual no hay nada que hacer ya. O sea, es pelear o ya. Porque pues no hay mucho. Uy, tuvo un déjà vu ahorita. No sé por qué. Ahí te doy el PvP, por si acaso. Dale. Cuando quieras. ¿Comenzamos ya? Dale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hermano, casi me ponen tot en los bichos. ¿Cómo le di? What the fuck? Cuidado, 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 cuidado. ¡Fua! ¡Fua! ¿Qué de la mierda? Lo dejó un huevo. Voy a pokear token. Ok, voy a ponerme el tot en de no tiempo, supongo. Hay que ver la armadura también. El armadura está bien, creo. Ok, va a comer, creo. Ah, el taque se toma... Ayúdala. Me baja un huevo con eso. eco de route, jusque de pie no lo cada tap Ah, K. ¡Fu늘, fíjela, 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 Fila, Fila, Fila. Sólo, чиñó, fíjela. Ah, la mierda, que mareo No sé si me gusta una pelea en el agua, eh ¿Cómo baja tanto? Creo que se toma píldoras, ¿no? En un momento o algo así Hermano, qué mareo el mar Sí, ya sé, fue muy raro Fue muy raro, eh Fue un totem Kendo, ya sé cómo me voy a ir ¿Cómo? PvP, conchado Ya, pero déjame, te chupo las horas, ¿no? Sí, claro, claro, claro Chúpamelas ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué mierda? No es lo que parece, te lo juro que no es lo que parece Y luego dice que es su mamá, que no sé qué Sus directos, güey Ya sé Que se las chupen Ah, ya te vi, Zing Ah, ya te vi ¿Qué haces ahí? Ok, 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 ok Voy por ti, voy por ti Ve por allá, ve por allá, yo voy para la base Uh, yo también quiero comprar cookies Déjame, ah, no, perdón ¿Y ahora cómo es? ¿Qué pasa? Porque si abre Zing, ¿no puedes salir de ahí? Ah, no, sí Ah, no Sal, sal de ahí, intenta Mira, ven para acá, para acá Sigue, me sigue en mi name tag ¿Dónde hay, dónde hay? Aquí, 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 aquí ¿Dónde estás? Ay ¿Huh? 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 Habe hecho una trampa en la casa, los pendejos Me caí en el hueco y popé un totem ¡Maldita sea! No Pero fue un totem de tiempo, tipo No, no pasó nada No, no me consumió tiempo Pero perdí el totem que me diste Miren, chicos ¿Qué les parece Si no voy para la casa Y hago una basecita por mientras secreta Y vienen aquí conmigo? No se podía poner agua Qué ratas Sim, sígueme Sim, sígueme Corre, córrele No mires atrás, Zing ¿Qué quieres para que no me mates? ¿Qué niño? Corre, Zing, corre No mueras Corre Corre ¿Qué eres aquí escuchando, weón? Tienes miedo Qué mío Y cambiaron las escaleras Si escuchas una explosión sin desconectarte, ¿ok? O sea, si te empiezan a dar explosión, te desconectas de una Ok Te ha permitido, así que Dale, mira, aquí, Zing, aquí mismo Te doy Ahí Agarra Son 18 horas, que son las horas que tienes tú ¿Ya? Ve tomándolas poco a poco Ve tomándolas, ve tomándolas Y se van a ir llenando, pues, ¿no? A ver, tu tiempo Espérame Ajá, a ver tu tiempo Sí Sigue, sigue, sigue Ahí te hacía dones Correle, correle, correle No sé Dale el 10 Correle, correle, correle Correle, correle 4, 3, 2, 1 Que quede uno Déjalas en el cofre Oye, pero no te chingues todas las horas Tú, aquí, ¿no? También, dame Sí, te voy a dar, tú tranqui Pero la estoy derenando antes de que la mate Antes de que la mate ¿Quieres La última hora ¿Quieres todavía la última hora jugarla así? No, yo creo que sí Sí, sí No, de hecho he pensado retar a Shadone Haz algo, un PVC ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? Aquí está Shadone, dile, dile Pensaba retar a Shadone Shadone, Shadone ¿A mí me quieres retar? Ahí está, ahí está Pero Hagan algo Hagan algo justo Como que ella tiene un esfuerzo más fuerte que la tuya ¿Sabes? Algo justo, Shadone, para ella Sí, sí, algo justo A puño A puño, dice No, hombre Eso no es justo, ¿eh? ¿Qué pasó, Danik? Casi me matan un rosado de mierda ¿Qué es eso? Es que los broncos son muy OP, ¿eh? Tú tranquilo, tú tranquilo ¿Qué arroga tienes tú? ¿Vas bien? No, Hagan Tú tranquila y nervioso Tú tranquila y nervioso No, no, te la voy a devolver Pepe, pepe Pepe activado Tu mamá me as... Ay, Shadone Pepe, pepe activado, chicos Corran No, aparte casi desconecto, ¿eh? No, no, no te desconectes No te desconectes ¿Pero vas a pelear con Shadone, no? ¿O no? No, pero todavía no Quiero disfrutar mis 50 minutos ¿Qué pasó? Ay, Shadone Ay, Shadone Otra vez Ay, Shadone Sin se va a caer ¡Hijo de tu mamá! Te estaba buscando, ¿eh? Te estaba buscando ¿Y qué pasó, Shadone? ¿Por qué te vas tú de la serie? No, maldita serie Porque estos días ya no voy a poder entrar Ya son mis últimos streams antes de irme de vacaciones ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay, qué chismosos! Pero, pues... Cuenta el chisme completo Voy a la playa Voy a la playa ¿A Cancún? ¿Dónde, dónde? A Cancún, Cancún A Vallarta ¿No había una misión de matar a uno de estos? Ah, pero creo que era diaria Oye, ¿no tienes libros? Me tiré Es un parote, te lo juro si tienes libros ¡Oh, nice! ¿Qué? ¿Lo encontraste? ¿Qué? ¿No lo vi? ¿Qué es eso? Sí, estaba acá ¿Qué es eso? Matar a un wandering traitor ¿Tú no lo vi? Estaba acá ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Shadone? ¿No haces esos pollos? ¡Pérame, espérame! Toda no hagan Pepe Toda no hagan Pepe Ahí voy, ahí voy No, no va a ser acá, creo Darick, ¿y si me regalas una adrenalina así de chill Por prestarte mi tienda? Te lo cambio por un... No, te lo cambio por dos Luke ¿Qué mierda? ¿No? Por uno No tengo ninguno Pero tan, tan barato Mira, mira la tienda ¡Ay! Le di clic derecho ¡Me lo comí! ¡Qué imbécil! Ya, pelea, pelea Dí clic derecho Dí clic derecho en la tienda, pero... ¿Cuándo te bajas? ¿Te puedo dar un puñete? Dajam, dame crítico, dame crítico A ver Aquí no puedo, creo Un coro y medio, ¿eh? Puta no, ni pincho Es un huevo No, pues... ¿Yo cuánto te bajo? O no hice crítico No, porque está... Está sin guía Con fuerza, más o menos Ah, pero igual la spada debería... Es una nueva nueva, what the fuck Por eso A ver, hazme, hazme el clic derecho O sea, el que te rompe la armadura Eso Au, mierda Me quita dos corazones Esa huevada ¿Qué? Sí, sí, a mí me quita dos corazones Ah, con razón Yo no usaba esa mierda No sabía que estaba tan roto A ver, otra vez A ver ¿Estás seguro? ¿Tienes absorción? No, no, no A ver, fíjate No puedo creerlo No puedo creerlo, hermano No puedo creerlo El Dari Hermano, el Dari Ay, no puedo creerlo Dari, qué mierda Ay, la mierda Ay, no, qué buen clic, eh ¿Me das un looky, eh? No tienes ni mierda De verdad te desonectaste? Qué huevón, hermano Pero fue Fuera de juego ¿Te desonectaste? Sí, sí, sí Qué bien Voy a firmar lo de comer ¿Qué recomiendas? No preguntes al chat Porque el chat te va a decir pene Son bien trolls ¿Qué es eso que está cayendo de... ¿Es un drop? Se ve algo... Diferente Mierda Va a caer un drop Ahí lo vi Hay que buscar entrar, Shadone Lo vi ¿O quién es? Si no es Shadone, no sé quién es ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Todo bien, Shadone? ¿Qué es eso? No sé Estoy para... Si me ven discos Si no se supone En el cartel Es como un alien, ¿no? Esta piola Sí Hay que lutear esto Esto es como cuando hablan de algo No sé De que Messi está en el salón Y yo voy llegando a pelear Está usando el gancho ¡A la mierda! Está usando un ataque, eh El ataque de la Minerva Creo que es, ¿no? El ataque del boss La magia del boss Que mataba a todo el mundo Está usando esto también Vamos, no pegamos, no pegamos Ah, tiene que sonar clink Tiene que sonar clink Sí Bueno, no... No suena ningún clink, eh No, tampoco a mí Solo uno ¿Más pase? Oh ¿Qué está haciendo? Ok No me tiene abuso A la mierda, que exagerado ese ataque No sé qué es eso No sé qué es eso Por si acaso me alejo Ah, eso es lo que estaba probando ahorita El hijo de puta Sí, lo estaba probando en mi casa Sí, sí, sí Lo estaba probando eso A la vena Eh, también la sangre Lo estaba probando ¿Qué es eso? Nada O sea, pegaba un poco Estoy en una pelea encarnizada Con un blanquito Hermano, que jodidos los Stitch Estoy peleando más con los Stitch Que con Quita mucho esta mierda Todo casi Eh, le di, le di, le di Cuando te... Te tarquetea eso Cuidado con el daño, eh Creo que se mueve muy rápido Esa es la cosa Muy difícil darle Hay un bloque de diamante ¿Qué más hay en el medio? No veo tantas cosas Así que a las... Bueno, pero... ¿Pero qué está en el cofre? A la mierda Es que en la noche nos vamos, eh Está bien Me estás tarqueteando Mató un bicho, creo No sé quién mató Cambió de fase Oye, como que a veces rebotan las flechas Es medio raro A la mierda Hay que hacer full block Contra el rayo ¡Ese dos! ¡Mátalo, Amilcar! ¡Mátalo! ¿Qué es eso? Bueno, se mueve muy bien Cuidado que quita mucho, eh Vale, vale Hay dos cofres Ok, le di Hay cuatro cofres, creo, justo ¿Qué? Se pone un huevo de arbo Sí, eso es lo de Minerva A la mierda Lo que baja esa cosa Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No sé quién está ahí ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¿Sí? Cuidado Yo creo que le doy bastantes flechas Con fuerza, eh No sé si le estoy bajando bien La flecha con fuerza Creo que no afecta Ah, ¿no? Ah, ¿no? Para que no venden las moscas Puto de mierda Oh, ¿no? A la mierda A la mierda Ah, me muero Hola A la mierda ¿Cuánto bajó eso? Bajó un montón, eh Cuidado, cuidado, cuidado A ver Aquí hay como se abren los gofes Me va a dar un código en algún lugar Oh, la mierda ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿A qué le di? Muy intensa esta piel, me gusta Sí, sí, esta piel Ahí le di, claro ¿Cuánto se muere esta de verga? Mire, mire, mire Quiere, mire Quería, quería lutear Quería, quería lutear Cuidado, lo va a matar Lo va a matar, lo va a matar Quité oro, nomás Y diamante, qué mierda A la mierda ¿Cómo hizo eso? What the fuck? Hola, hola, hola No ataque, no ataque Se quedó quieto Se quedó quieto Vigue, vigue, vigue Es que hay Es que no entiendo Hay como Hay cofre esto No hay pistas Corre, corre, corre No, no, no Ahí te pregunta ¿Cuántas personas murieron? Y esa es la La contraseña Oh, 121 Primera pisa ¿Cómo se fue? No, no, no Se me la veo Amigo, muero Baje, pido un cofre Yo no sé qué dejar No tengo espacio, maldita sea Bueno, ya Agarré el guito Era de 10 minutos Yo agarré Totem normales Básicamente Manzana de oro Cuatro manzanas de oro 16 botellas de experiencia La nerita no Porque Yo agarré 20 minutos Ah, pues 20 minutos Está bien No, eso no me va Pues sí, pero yo no Conseguí nada de tiempo Tampoco Es lo que tardamos La pelea ¿Me imaginas? Aquí no Ya no hay casa Ya no tenemos casa Maldita sea La explotaron toda Pues duró muy bien Duró muy bien Mientras Sirvió bastante De base provisional Ahora hay que armar La de verdad No, ya se acaba la serie Exacto Ahora sigue La verdadera Ahora sigue La verdadera La que teníamos planeado ¿Qué mierda? ¿Hermano? Está rotísimo ¡Suscríbete al canal!